Este día de muertos, el Colegio Euro-Mexicano Chef Sommelier te sorprenderá con una gran noche de antifazes inolvidable. Gracias al Colegio Chef Sommelier, estudia con nosotros gastronomía, solo los sábados y a bajo costo, donde aprenderás pastelería, cocina mexicana, panadería, cocina francesa, italiana, y todo lo que tú necesitas para ser un gran chef. Visítanos en Once Poniente Sur, número 1060, fraccionamiento a las terrazas, o llámanos al 2121-267. Iniciamos el 28 de octubre. ¡Inscríbete ya! Colegio de Chef Sommelier, orgulloso patrocinador.